Seguidamente se viene una chacanera un poco más fusionada Para aquellas personas que les gusta un poco la música más fusion Así que suene de esta manera, espero que lo dices Y va en el próximo material, ya no hay que hacer más Y va en el próximo material 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 Y va en el próximo material